Bueno, luego de 10 días de angustia familiar, agentes de la subfiscalía para personas desaparecidas informaron sobre la localización de Juan Eduardo Mireles. Él es trabajador de la empresa Daimler en Derramadero y ya se encuentra con su familia y en buen estado de salud. Esto lo señaló su esposa. Luego de 10 días de angustia para su familia, Juan Eduardo Mireles Muñiz, el trabajador de Daimler, que desapareció cuando iba a laborar a la empresa ubicada en Derramadero, fue localizado por elementos de la unidad de búsqueda inmediata. El hombre de 29 años, quien es padre de familia de dos niñas, había sido visto por última vez cuando salió a tomar el transporte de la empresa en la calle Pablo Elecidar al poniente de Saltillo el pasado 17 de abril. Su esposa Ana se sintió aliviada y declaró que el hombre se encuentra en buen estado de salud, aunque tanto ella como las autoridades mostraron hermetismo en torno a las causas de la desaparición y el sitio donde fue encontrado. La Fiscalía de Personas Desaparecidas agradeció el apoyo de los internautas al compartir la ficha de búsqueda y refrendó el compromiso en la lucha contra la desaparición forzada. Mientras tanto, familiares y amigos de Martín Utrera Utrera, el otro trabajador de la región que se encuentra desaparecido, quien labora en GM, planean hacer una búsqueda por su propia cuenta, según señaló Javier Limón, quien pide que la investigación no cese. Martín Utrera, quien es originario de Morelos, desapareció el sábado 20 de marzo y según fuentes cercanas a la investigación, se le vio por última vez en la colonia Doctores, al norte de la ciudad en donde vivía. Carlos Rodríguez en Telezócalo.